Pero no se usa, lo usamos así, en raras excepciones. Es preferible que si no tengo clorexidina, lavar con solución fisiológica. Porque lo que hacemos con el resto de los productos es irritar la herida. Irritamos la zona, volvemos a dañar el tejido vital que se está formando. Entonces por eso es que tenemos que tratar de usar soluciones que no sean agresivas. Gracias. Bien, gracias. Ese dato es muy importante porque lamentablemente aquí hemos estado comentando entre las compañeras que se ha visto todavía casos recientes de que sí puede ser. Yo he visto también que se lavaba las heridas con agua oxigenada y este sistema que usted me nombraba no lo conocía, que se mezclaba con el pervinox para hacer en los bolsillos. Eso me gustaría que lo comente después para agregar algo más porque he visto, me he tocado pacientes ya graves que yo cuido. Igual ya llegaban en su última etapa ya de infección muy avanzada. Pero gracias por la información. Nada, gracias a ustedes. Hola, les salta la preguntita. Sí. Hola, sí. No, me quedó una duda con respecto a la analgesia que utilizan ustedes, sobre todo en las ulceraciones de origen isquémico, que son generalmente dolorosas. Si tienen alguna experiencia con respecto a la xilocaína, ¿hay para hacer la analgesia correspondiente para el debridado? Bueno, analgesia local, no, nosotros no usamos analgesia local para el debridamiento de las heridas, porque nosotros lo que hacemos es un debridamiento más conservador. Primero, colocamos las gasas vaselinadas, dejamos que empiece a desprender un poco la placa del borde de la herida. Una vez que tenemos los bordes de la herida, recién colocamos iruxol, o sea, la colagenasa, para que empiece a debridar esa herida. Y arriba de la colagenasa, la gasa vaselinada, ¿sí? Entonces, todo ese tejido se va licuando, por decir así, se va desprendiendo, y ahí vamos haciendo pequeños toalets, sacando ese tejido que ya está desvitalizado, desprendido de la herida, y lo vamos cortando. Después, seguimos con el ibuxol y la gasa vaselinada. Ahora, si esa herida es muy profunda, tiene demasiada necrosis, bueno, ahí la cirujana la lleva a quirófano, le hace el toalet en quirófano, y vuelve al servicio ya con puras planas. Y por eso le... ¿Y la persona que usa el ibuxol? Sí, usa únicamente el ibuxol como un debridante enzimático. Sí, sí. Y por eso le decía la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Porque los médicos, si trabajan a la par nuestra, generalmente los médicos no conocen las heridas, no conocen esta evolución. Nosotros le sacamos fotos a las heridas, siempre preservando la identidad del paciente, ¿no? Le sacamos fotos, le hacemos el seguimiento, y cuando le avisamos a los médicos que no quieren venir, bueno, venga, mire, acá tenemos la foto, está así, así, me gustaría que lo vaya a ver. Y también nosotros contamos con una ventaja, que la cirujana plástica está en la oficina con nosotros y trabaja a la par nuestra, conoce todos los pacientes que tenemos antes de irse a quirófano. Ella nos pregunta, chicos, ¿hay algún paciente puntualmente yo lo tenga que ver? Me tienen que...